¡Suscríbete! Sí, la vi, este momento y nada más, auroras de paz, silencios de mar, historias que vienen y se van, desapego brutal, nada es real, pura sensación de libertad. La vida entera es este instante, oe, 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 oa. Sí, es aquí, todo vuelve a empezar. Sí, reí, no hay a dónde escapar. Dulce rendición, taga el amor y mi corazón abierto al sol. Dentro de mí la solución, vibra el mundo entero en la ilusión. La vida entera es este instante, oe, 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 oa. La vida entera es este instante, oe, 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 oa. Y no habrá segunda parte, oe, 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 oa. Oe, 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 oa. El universo es un misterio. Este momento no hay más. Todo es un juego, los pensamientos no te definen jamás. La vida entera es este instante, oe, 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 oa. La vida entera es este instante, oe, 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 oa. Y no habrá segunda parte, oe, 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 oa. Oe, 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 oa. Oe, 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 oa. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Gracias.